Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El Consejo del Sistema Nacional de Transparencia aprobó los lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta tecnológica mediante la cual las personas podrán presentar solicitudes de información, interponer recursos de revisión y consultar las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. En sesión extraordinaria, la Presidenta del Consejo, Jimena Puente de la Mora, expuso que su implementación es uno de los principales retos porque implica evolucionar del sistema Infomex a una ventana única nacional que integre los sistemas de la Federación, de los Estados y de todos los sujetos obligados en una misma interfaz, con el objeto de que todas las personas con un mismo usuario y contraseña puedan ejercer sus derechos. Veamos la finalidad última, que es unificar los procedimientos, que es facilitarle las tareas a los ciudadanos, que es posibilitar también que se tenga un mayor, pero sobre todo un mejor, acceso a la información. La Plataforma Nacional de Transparencia está conformada por cuatro sistemas. Uno, el de solicitudes de acceso a la información. Dos, el de gestión de medios de impugnación. Tres, el de portales de obligaciones de transparencia. Y cuatro, el de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados. El propósito de los lineamientos es establecer las reglas de operación de la plataforma que garanticen su estabilidad y seguridad y promuevan la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas que conforman dicha plataforma para los usuarios, garantizando en todo momento los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. En esta sesión extraordinaria, el Consejo también discutió y aprobó diversos instrumentos jurídicos que permitirán la operación del Sistema Nacional de Transparencia.